Aicha Tuzui es un equipo autogestivo conformado por cuatro jujeños que nos hemos formado en la provincia de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de las Artes. Bueno, tres de ellos seguimos allá, Facuzno Jerónimo, Agustina Paredes y yo, quienes hablan Carolina Farfán y Joaquín Manero, se encuentran acá en la provincia. En esta ocasión, en este seminario, tenemos el gran privilegio de contar con Federico Bogado, un licenciado y un gran maestro investigador de las danzas folclóricas argentinas que nos va a estar visitando este sábado en el Centro Cultural Héctor Tizón. El seminario tiene dos partes, por la mañana la parte teórica y por la tarde la parte práctica. ¿A quién está dirigido? Está dirigido a todos los bailarines y docentes en formación en danzas folclóricas. Entonces, tenemos mucho material para aquel docente, para los actos escolares, sobre todo en atuendo, en danzas que aún siguen vigentes. Es un espacio de... Tenemos mucho sonido. Es un espacio en el cual nuestro objetivo es seguir manteniendo y seguir formando y brindarle herramienta a todos los bailarines e intérpretes y artistas del ámbito folclórico. ¿Hay cupos para este curso? No tiene cupos por ahora, pero ya queda poquito, quedan muy pocos espacios. Ya la verdad que gracias a Dios se fueron completando. Bueno, estamos muy contentos porque una vez más podemos dar este seminario que ya tiene más de tres años que venimos trabajando con traer a maestros de Buenos Aires o maestros de gran reconocimiento, campeones del ámbito folclórico para poder seguir formando y capacitando a los artistas jujeños. ¿Los interesados? ¿Cómo pueden hacer para recabar más información? ¿Se tienen que inscribir? Sí, tenemos redes sociales, Instagram, iChatusui, Facebook, iChatusui o, bueno, números de teléfonos. Quien les habla Carolina, bueno, me pueden encontrar con... Les doy el número 11-69-64-90-99. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales.